¿Qué pasa guapísimos? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy estoy viendo unos vídeos documentales de México y la verdad que estoy alucinando. Me he enterado por ejemplo que el precio de los tacos equivale a 50 céntimos de dólar cuando aquí en España nos lo venden prácticamente a 8 dólares. Muy muy caro porque equivalente a un kebab por ejemplo, no sé, te pueden cobrar 4 dólares por un kebab, 5 dólares con un menú, Burger King Madonna tienen los mismos precios y realmente los tacos quitando algunas zonas que te lo ponen un poquito más pequeñito y más reducido de cantidad pues te lo venden a 4 dólares y medio más o menos. Me he enterado de muchísimas cosas, he visto un documental del mercado de abastos, hay restaurantes para que vaya la gente con los perros que eso aquí en España no hay, me ha fascinado tío, eso me parece de lujo y hay más perros que niños porque os encanta, adoráis a los perros, de verdad estoy deseando poder ir, que se termine la pandemia y poder ir a México a disfrutar de todo eso porque me va a explotar la cabeza. Para que veáis una equivalencia por ejemplo algo que me ha parecido bastante curioso es por ejemplo el trabajo de abastos de México en el mercado, una señora pelando cebolla, gana al día unos 25 dólares, aquí en España el sueldo medio está en 30 a 35 dólares, entonces si veis la diferencia al cambio, el nivel de vida en el tema comida es mucho más barato, muchísimo más barato, incluso los platos para comida de perros valen dos euros y es pollo con vegetales que se lo pueden comer tanto el perro como el dueño, es algo que me ha flotado la cabeza de verdad, así que hoy vamos a ver algo espectacular como es la imagen de los Simpsons vista en México, qué imagen tienen de México en los Simpsons, creo que es algo brutal, así que vamos a ver después de haber visto todos estos documentales que estoy viendo creo que vamos a poder disfrutar y ver si de verdad los mitos de los Simpsons, que muchas veces son exagerados en otros aspectos, son reales o no. Este episodio por ejemplo me encanta con una publicidad espectacular, yo creo que el tema de los comerciales es brutal, si queréis que esta semana traiga un vídeo de los comerciales de México ponedmelo en los comentarios porque de verdad que son buenísimos, he visto dos y quiero ver un vídeo con muchos comerciales que creo que van a ser la leche porque he visto dos que me han dejado de piedra. Este partido decidirá por ti en qué país es el más grande del mundo ¿México o Portugal? México y Portugal, no recordaba el rival, sabía que era otro equipo México contra otro equipo, no recordaba que era Portugal esto por ejemplo lo puedo desmentir ya que soy un amante del fútbol y lo del partido aburrido, totalmente lo contrario, me parece muy espectacular, jugadores como Hugo Sánchez que han pasado por el Real Madrid, el rey del espectáculo con la chilena, con el fútbol mexicano tiene mucho show, esto es mentira, esto es algo exagerado ¿no? de los Simpsons. Y los comentaristas a todo lo contrario, los comentaristas de Latinoamérica son una pasada para el fútbol, yo muchas veces los veo, puedes cambiar la opción de ver los comentarios y los veo o a Valdano y a Álvaro Benito o Maldini o me pongo los narradores latinos porque le meten mucha pasión al fútbol y además aportan muchos datos. De vuelta al centro, esto es un topicazo totalmente desmentido. Y sigue reteniéndola. Hecho, hecho. Este al centriño, este al centriño, el centriño la retiene, la retiene. Es espectacular, le meten una vida que flipa. Aquí tiene su taco, señor. Uy, se ha caído a la freidora, ahora lo saco. Ejecutivo. Ese ha sido mi sueño desde que me enteré que existía hace un instante. ¿Qué hay que hacer? Tendría que trabajar tiempo extra sin recibir ni un centavo. Pues no lo haré. Si no lo hace, lo devolveremos a México. Pero soy ciudadano americano. Ajá, ¿qué tan seguro está de eso? Romero Sánchez, mexicano, expedido el 20 de marzo, chintrolas. Bonito Quiñatran ese, ¿eh? Ya lo predijeron los Simpsons. It's Tuesday, Lisa. Taco Tuesday. ¡Taco Tuesday! ¡Taco Tuesday! ¡Taco Tuesday! ¡Dios! Tanta gente ahí en los colegios de México. Tanto alumno hay. ¡Taco Tuesday! ¡Taco Tuesday! ¡Está un chalao, tío! ¡Ahí va! ¡Qué bueno, mamá! ¿Seguimos con el doblaje de España? ¡Oh, hasta tiene sonido! Pues aún no lo he conectado. ¡Oh, guau! ¡Uy, no vuelvo a probar el chili! ¡Un chili! ¡Dijo que conduciría hasta México! ¿México? ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Auxilio, auxilio! ¡No, por amor de Dios! ¡No van a ayudarnos! ¡Sí! ¡Eh, sí! Quiero, eh... ¿Cómo se dice taco en mexicano? ¡Paco! ¡Sí, esa es la palabra que quiero traducir! ¡Paco! ¡Oh, pero podemos buscar un parque! ¡Oh, sí, sí, claro! ¡Sólo deme una de esas tortillas con carne! ¡Paco! He visto también otro dato curioso de México y es que, por ejemplo, por las noches se permiten saltarse los semáforos hasta las 5 de la madrugada Y el mercado de abastos tiene simplemente en pasillos, en territorio, 2,5 kilómetros solamente de pescado y el pescado es brutal He visto tiburones, he visto... eso aquí en España no se ve Y... muy barato en comparación a España, en serio, el tema de la comida... cuando vaya a México voy a volver obeso, mórbido ¿Cómo puede repetir otras provincias el egipto que usted ha tenido en la corrupción luchadora en Oaxaca? Todo empieza en la comunidad ¡Ay, el mundo es loco! Esta referencia no la entiendo España de nuevo Eso gorro Esos gorros no existirán, ¿no? ¿Esos gorros existen? ¿Un gorro de tortilla para mojar queso? ¿Eso existe de verdad? Como exista lo patento en España y me lo fabrico yo mismo Vaya, me encantan los nachos ¡Calmado Homero! Te digo y te repito que eres mi invitado ¡Me trajiste un soplero Nacho! ¡Ay, gracias Ned! ¿Eso existe, tío? ¿En serio? ¡Nacho! 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 ¡En España es diferente! ¡No podemos pagar por su valiosa comida! ¡¿Qué harán al respecto?! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! El topicazo de los mariachi Pero nunca he visto un mariachi con un acordeón La verdad que no he visto nunca un mariachi con un acordeón Aquí en España por lo menos lo típico son la guitarra y la voz Es muy parecido al tema de la tuna La tuna es algo que hacen sobre todo los universitarios para financiar un poco Las labores más o menos igual pero con mucho menos nivel Son gente amateur, ¿no? Gente amateur Aquí mariachi la verdad que es un espectáculo muchas veces cuando hay Así que nada familia hasta aquí el vídeo de hoy Quiero que me digáis lo del sombrero de los nachos sobre todo Porque eso es la leche, eso es la leche en vinagre Y quiero que me digáis si eso de verdad existe o es simplemente una exageración de los Simpsons Porque he exagerado, tío Es que no había caído este episodio, lo vi cuando era niño Y no había caído cuando he visto otra vez esto repetido Lo increíble, buena idea que es Es una idea brutal Así que nada, como siempre nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo, chao, chao